Hola a todos, soy Chaferman y bueno, en este vídeo de hoy os voy a traer la información de las novedades que van a salir en la actualización 2.27 de Dofus y bueno, os voy a traer las cosas más importantes, lo que más os va a interesar entonces eso, pues yo creo que con lo que hay que empezar es con la reforma del Sadida, al que han reformado bastante, no es una cosa tan radical como la del Feka o la del Selor pero sí que le han cambiado bastantes cosas, para mejor diría yo, así que bueno, estamos aquí probándolo, es un Puts de nivel 50 pero porque es muy difícil conseguir los otros, aquí en beta, como veis he cambiado a Chaferman de raza al Sadida y ya está entonces os voy a enseñar lo que hacen los hechizos, bueno, son los mismos hechizos pero con funcionamiento cambiado entonces bueno, tenemos Zarza, que bueno, aparte es el hechizo normal, vale, 480-500 ahora explicaré que hace algo más, pero ya llegaremos a eso Zarzas múltiples, pues lo de siempre, Zarzas agresivas, 940-1022, vale, normal y llegamos al árbol, vale, el árbol lo han cambiado y ahora se puede echar todos los turnos, vale, 2 PAs entonces por ejemplo, llego a este turno y he hecho un árbol ese árbol, así como todo podrido, se puede mover, pueden moverlo, lo pueden empujar hasta que llegue mi siguiente turno como veis ha llegado mi siguiente turno y ha crecido ahora este árbol que ha crecido ya no se puede empujar, no se puede mover ni nada entonces tenemos Bloqueadora, la Loca, la Sacrificada, la Inflable y la Super Poderosa bueno, vamos a poner otro árbol para que se vaya cargando y bueno, ahora estas invocaciones, lo que tenemos que hacer para ponerlas, por ejemplo, es seleccionar un árbol y, plas, se morirá el árbol y aparecerán las invocaciones, vale, eso es lo que hay que hacer para invocarlas ahora entonces bueno, esta Bloqueadora, pues hace lo mismo de siempre, no tiene nada especial y ahora venimos con lo de Zarza si cuando hay una Bloqueadora en juego, vosotros dais Zarza a un árbol lo que va a pasar es que cuando les toque el turno, la Bloqueadora se va a cambiar de posición por el árbol plas, ves, como has visto ahí entonces podéis jugar con eso para encerrar gente como acabo de hacer yo ahí sin querer o con cualquier cosa, vamos a poner otro arbolito y que se cargue vale, tenemos la Loca que, bueno, la Loca hace lo mismo de siempre pero también le han cambiado un poco el funcionamiento que vamos a explicar ahora como va esto entonces, bueno, con el hechizo veneno paralizante si se lo das a un enemigo lo que va a hacer es que le va a poner en el estado infectado esto es básicamente en lo que se basa el nuevo Sadia en los árboles y en el estado infectado el estado infectado hace que muchos hechizos afecten si afecten a todos los enemigos que estén en el estado infectado por ejemplo, imaginaos que hubiera cuatro Puchimbol vale, y entonces están los cuatro en el estado infectado los hemos puesto a los cuatro en el estado infectado pues, yo por ejemplo pego un hechizo, no sé, a ver, déjame ver eh, este eh, fuego montés si se lo pegamos a un señor que esté en el estado infectado le va a pegar a él y le va a pegar a todos los demás que estén en el estado infectado y así pasa con casi todos los hechizos mira, eh, la zarza tranquilizante está aquí quita seis PMs y cubra un montón pues mira, si se la diéramos aquí a este señor en, bueno, eh, no podemos porque es un eh, espera vale, eh, bueno que esto se lo echamos aquí al que sea y entonces le quita seis PMs le cubra, vale, lo de siempre y si está en el estado infectado pierde PM por cada, o sea eh, quita PM por cada enemigo en el estado infectado que haya o sea, no sé si eso funciona que le quita PM a todos o como va, yo creo que sí yo creo que es que le quita PM a todos los que estén en el estado infectado vale, así funciona con un montón de hechizos por ejemplo, viento envenenado este hechizo lo que hace bueno, vamos a pasar que se me acaba el turno tú le echas viento envenenado a alguien plas y entonces cualquier árbol al que pegues este turno, vale tiene que ser este turno a la que empiece mi próximo turno ya se acaba si yo pego a un árbol este turno, vale a este árbol le vamos a pegar parte del daño es reenviado a él, vale por ejemplo aquí le ha reenviado un poco de daño, ¿no? entonces ahí como veis como he pegado a un árbol con zarza pues la bloqueadora ha cambiado de posición con ese árbol entonces, bueno ¿por dónde íbamos? la inflable, la sacrificada, la loca la superpoderosa todos esos van igual ahora por ejemplo espera, vamos a matar a estos arbolitos feos porque porque me están estorbando vale puerita puerita de aquí vale ya se han muerto esos árboles y bueno pues por ejemplo nosotros ponemos un árbol, ¿no? y queremos que se haga grande instantáneamente le damos lágrima lágrima tiene el mismo funcionamiento que ha tenido siempre pero si está en el estado infectado hace daño de agua a todos los que estén en el estado infectado y también si lo tiramos a un árbol ¡plas! crecerá este mismo turno porque si queremos poner un árbol y que bloquee el camino y no se pueda mover pues en este turno le damos lágrima y luego una cosa bastante chula nueva es Silva Power ¿vale? este hechizo sustituiría conocimiento de los muñecos tiene alcance de 1 a 63 o sea todo el mundo el universo veis que no sale ni siquiera zona ¿vale? simplemente sale cualquier casilla y un árbol aquí pues aquí aquí donde sea si lo damos a un árbol y se va a convertir en un árbol señor ¿vale? porque no sé se llama grutes un árbol señor que este árbol señor lo que va a hacer es que tiene 2 PAs y 3 hechizos que valen 2 PAs ¿no? podéis elegir uno de los 3 este cura 15% de vida en zona ¿vale? hacéis así ¡pah! por ahí en zona este quita 2 de duración de los efectos deshechiza 2 turnos básicamente y este empuja 5 casillas ¿veis? aquí y a la que acabe el turno de este señor se muere y se vuelve a hacer un árbol pequeñito y ya está otra cosa cualquier muñeco que haya ¿vale? cualquiera de estos muñecos ¿vale? vamos a poner la loca aquí por ejemplo si yo cojo cojo a la loca esta bueno cojo a cualquiera y lo mato se va a convertir otra vez en un árbol pequeñito cualquier invocación o sea vosotros tenéis un árbol lo convertís en muñeco y a la que el muñeco muera va a volver a ser árbol es como un ciclo de la vida la única forma de deshacerse de los árboles es matándolos en sí ¿vale? o sea no tiene más misterio luego tenemos natural gift este hechizo es un regalo natural básicamente lo que hace es que se lo echamos a un árbol ¿no? este hechizo lo echamos a un arbolito aquí y el arbolito se muere y los aliados que estén a dos casillas o menos del arbolito son curados y los enemigos que estén a dos casillas del arbolito o menos no los aliados también que estén a dos casillas del arbolito o menos comparten daños recibidos por un turno o sea por ejemplo es como una especie de fracción ¿vale? por ejemplo yo tengo un árbol aquí a ver señor árbol crece crezca usted yo tengo esto así bueno espera pasamos un turno que no tengo el hechizo todavía vale natural gift se muere y ahora todos los que estábamos yo como no estaba a menos de dos casillas porque soy un poco tonto pues no me lo ha dado pero todos los que están a menos de dos casillas son curados son curados 40 de curas ¿vale? como un hechizo de curas normal si eres de ínte curará yo curaré como 3 porque no tengo ínte pero 40 es bastante entonces si si estáis a menos de dos casillas cuando cuando este señor del árbol se muere sois curados y es como una fracción ¿vale? se reparten daños entre los que haya en esa zona durante un turno entonces es una especie de fracción ya habían dicho que la reimplantarían de alguna forma pues yo creo que es esta forma luego zarza insolente reduce 4 de duración de los efectos ¿vale? como siempre pero si están en el estado infectado reduce los defectos de todos los que estén en estado infectado ¿vale? entonces la clave de este personaje consiste en tener a mucha gente infectada porque es que así les puedes pegar a todos a la vez no es fácil ponerlos infectados ¿vale? porque solo puedes con este señor veneno paralizante no me salía el nombre pero bueno la cosa es que es muy útil eso ¿vale? si llegas a cualquier señor le haces ¡pah! veneno paralizante y ya está infectado lo malo es que tiene cerrado dos turnos pero bueno el infectado dura 4 bueno pues poco queda bueno sacrificio muñequilo como se llame pues pega normal y si es una invocación roba vida y bueno como con la mayoría de los hechizos si está en estado infectado le pega más o sea no no le pega más le pega a todos los que están infectados ¿vale? esto es como el celotrop que cuando estás en estado portal es cuando empieza la fiesta pues aquí con el infectado cuando varios están infectados con casi todos los hechizos les vas a pegar a todos o sea si aquí no pone nada pues no pero todos los que ponga si el objetivo está en estado infectado causa no sé qué no sé qué pues todo es eso y bueno pues yo creo que hay poco más que no tiene más misterio vamos a darle aquí una zarza agresiva y plas muerto y las animaciones también se han cambiado por cierto y están chulas ¿vale? están bien y bueno ahora os voy a explicar algunos cambios a otros hechizos de otras razas que han hecho ¿vale? casi todos para mal siento decirlo y bueno os los enseño ahora porque ya yo creo que hemos terminado con el saldo bueno en primer lugar tenemos el hechizo tranca del pandagua y vulnerabilidad lo que han hecho con estos hechizos tranca por ejemplo ahora en vez de darte resistencias lo que hace es que te reduce un 25% el daño recibido el daño total o sea el daño que te haría normal con tus resistencias con todo tal te lo reduce un 25% eso puede estar bien no mal según el punto de vista claro pero bueno el fallo aquí lo malo es que ya no tiene crítico así que ya no podéis hacer lo de daros o sea que no os quite el pm y tal así que eso eso es lo único malo que debe que lo han cambiado luego tenemos vulnerabilidad que lo que hace es aumentar un 15% el daño que reciben los enemigos igual que lo otro y y ya está y es acumulable dos veces es casi igual que como estaba antes solo que en vez de bajar 15% de resistencia agrega 15% de daño recibido el siguiente es salto del yopuka está igual que antes exactamente y bueno lo que cambia es lo mismo en vez de bajar 15% de resist durante un turno aumenta 15% el daño que recibe este señor que bueno a mi esto la verdad no me gusta porque cuando se hagan todas estas cosas va a haber que ponerse a mirar los estados de la gente para ver quien tiene quien tiene puesto el daño extra o el daño reducido y no lo puedes ver simplemente con su resistencia pero bueno luego tenemos corrupción del anutrof entonces corrupción lo que hace ahora es que cura un 40% de vida 50% en crítico a los aliados y les cancelar el turno obviamente y estado debilitado dos turnos y a los enemigos en vez de curarlos lo que hace es que les vuelve invulnerables un turno y esto si que afecta bastante para mal porque lo que hace mucha gente es dar fogosidad o cualquier rechizo que pusiera incurable y dar corrupción y empezar a pegarle pero ahora esto ya no se va a poder hacer porque por mucha fogosidad que le des se va a hacer invulnerable y no le vas a poder pegar ni al tanto también cabe decir que no es desechizable así que habrá que fastidiarse vale y llegamos aquí a la catástrofe más grande de la historia desde hace mucho tiempo la catástrofe del PWM después de rollback del nerf de rollback así que preparado mascarada ahora lo que hace es que reduce o sea baja pega pega si golpe no baja vida máxima sino que pega el 20% de la vida del atacante al enemigo y al atacante o sea es como que si tú tienes mira si tú tienes 6000 de vida pues le vas a pegar 1200 a él y a ti vas a hacer 1200 tiene uno de alcance o sea es cuerpo a cuerpo 4 PAs y ya está escoger a un señor y hacerle plus 1200 si tienes 6000 de vida y a ti 1200 pues depende de la vida que tengáis pegaréis más o menos así que la mascarada que todos conocíamos del PWM podéis ir despidiéndoos de ella vale aprovecharla estos últimos días antes de que salga la actualización en el servidor oficial y nada pues estos son los cambios que han hecho en hechizos de otras razas en principio vamos no sé si meterán alguno más o hay alguno que no me haya dado cuenta pero yo creo que es esto entonces ahora hay otra cosa que han hecho vale que esta os la voy a contar porque tampoco hay mucha manera de enseñarosla bueno voy a intentar enseñarosla de alguna forma pero bueno consiste en que han cambiado el sistema de obtención de runas y lo que han hecho es bueno modificar las recetas de algunos objetos que eran muy fáciles de hacer en comparación con las runas que daban y han implantado una especie de modificación de penalización o bonificación en los objetos que según un objeto o sea si hay un objeto que todo el mundo destruye para hacer runas ese objeto va a tener una penalización y va a dar menos runas pero si hay un objeto que destruye poquísima gente para runas por ejemplo un objeto que dé un PA va a tener un bonus y va a dar más runas de lo normal y eso incluye que un objeto que da un PA pueda dar runas de dos PA y eso está puesto en la página oficial vale no me lo estoy inventando entonces por ejemplo aquí si venís al sitio este de romper cosas por ejemplo vamos a poner no sé romper un algo que tengo que tengo aquí para romper un no no es intercambiable vale cosas de campesina aquí podéis poner hasta 50 objetos y romperlos todos entonces el el porcentaje de la bonificación o penalización no la vais a saber hasta que rompáis el objeto vale aquí os pondrá runas obtenidas ítem destruido multiplicador 1013% vale eso no lo rompe ni Paco pues tiene mucho multiplicador como veis nos han salido runas de más o sea de más cosas de las que tiene el objeto vale el objeto da 12 vidas y 2 de Xavi nos ha dado 3 runas de 10 de vida una runa de 3 de Xavi cuando el objeto da 2 6 runas de 3 de vida y 2 runas de 1 de Xavi vale o sea son muchas más runas de las que daría el objeto normal porque tiene muchísimo multiplicador porque nadie lo rompe si cogiéramos un objeto cualquiera que rompe todo el mundo para hacer runas pues tendría penalización y por lo tanto pues saldrían muchas menos runas de las que deberían así que bueno veis por ejemplo aquí abajo ni yo romper tiene 603% vale tampoco lo rompe ni Dios este objeto y bueno nos han salido 2 runas de Xavi pero porque esto tenemos muy mala suerte vale pero bueno y bueno básicamente consiste en eso luego han cambiado las recetas de muchos objetos para que no sean tan fáciles de hacer pero pero bueno no tiene más y vamos con la última modificación así importante que hay que es una nueva mazmorra y la modificación de una zona que viene a ser el bosque de los abrágnidos vale miradlo como está desde el mapa ya se puede ver como es han añadido una mazmorra vale bueno en realidad si no han añadido una mazmorra vale y han separado las mazmorras del roble blando y del y de la brachnia ancestral según parece vale porque lo estoy viendo aquí en el mapa no he ido todavía en un buen tiempo y han añadido una mazmorra nivel 90 que es el antro de la reina Nye es una araña vale muy rara las otras dos mazmorras se han quedado igual en principio vamos a buscar a la reina Nye reina Nye vale es una araña así peluda fea como echada para atrás que tiene el cuello torcido no sé es una cosa un poco amorfa como podéis ver aquí que bueno es jefe de nivel 90 de 3600 a 5400 de vida y tal entonces una nueva mazmorra para los niveles bajo vale está bastante bien que metan este tipo de cosas vale que nunca sobran y y bueno también está bien que hayan separado las otras dos mazmorras porque yo varias veces me he confundido y he entrado a lo que no era así que eso también está bien y bueno pues yo creo que que esto es todo así que espero que os haya gustado el vídeo si hay alguna modificación así interesante que no haya dicho pues ponerla en los comentarios y nada pues pues es eso básicamente así que nada pues nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y recordar que si dais dislike no se os actualizará nunca el Dofus y no podréis jugar con nadie porque todos tendrán la nueva versión y vosotros no y tendréis que jugar solos para el resto de vuestra vida así que nada pues nos vemos en la próxima y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!